Salgan de tus palabras a todo el que se ha inventado lo que sea de ti de manera personal y tu compañera Ashley. No hay nada personal ni de allá hasta acá ni de aquí hasta allá entiendo yo. Yo tengo mis días que yo me voy en el pecho y digo yo bárbaro, tú estás sabroso. Yo mismo me gusto realmente. Escuchas Mex. 145. La casa de Luini Corporal. Mex 104.5 FM. La emisora número uno de la música urbana. Mi gente, gracias por el apoyo a esta plataforma Luini Corporal. Suscríbete al canal ahí debajo, activa la campanita y no olvides descargar mi aplicación arroba Luini Corporal. Escucharme en vivo a través de Mex 104.5, el show de Luini Corporal. Uno de los tiktokers con mayor connotación y que la gente quiere. Creo que sus ocurrencias en tiktok es lo que ha hecho que él conecte con la mayoría de seguidores. Está entrando a una nueva etapa y es como artista. Aquí está. Elber, bienvenido. Pero bien de presentación. Tú siempre la rompes ahí. Yo agradecido contigo por el espacio. Estamos aquí. Elber Sánchez en la casa. La vega. Gracias por el detalle. Déjame enseñarlo al público, que ustedes me trajeron algo muy chulo. Tu tiktoker favorito, Luini Corporal, personalizado. Gracias por el detalle. A la orden. Escenario Models Agency, ¿verdad? Sí. Esa es la empresa que los agrupa a ustedes. ¿Cuántos son ustedes, Elber? ¿En qué? ¿En tu tiktoker favorito? Ah, en tu tiktoker favorito. Ajá, ¿cuántos son? No, porque tu tiktoker favorito es como la parte de lo que está en el tour, lo que tienen una presentación ya más profesional para brindar al público. Ajá. Pero en sí, dentro de SMA, lo que es de escenario Models. La agencia completa. Ajá, son más de 200 y algo. Ah, por ahí mucho. Ahí sí. ¿Y los de tu tiktoker favorito son como cuántos? No, son como 20. 20. Pero la mayoría de ustedes, para el público que está viendo esto, son como los más seguidos en la plataforma de tiktoker de este país. Sí, sí, pero como te digo, los de tu tiktoker favoritos son el grupo que puede presentar un show en vivo. Ajá. Nosotros hacemos un show por los pueblos, lo pasa por la pandemia. Ok. Incluso ahora próximamente tenemos un show live, que la gente se lo va a disfrutar mucho, yo sé que sí. ¿Cuándo es ese show? Ese show es ahora en marzo, Dios mediante. Ah, pero es reciente. Sí, sí, se está terminando de dar los detalles para empezar a eso. ¿Cuántos seguidores tú tienes ya en TikTok? 2.4. 2.4. ¿Cómo va la métrica? ¿Mensual te aumenta cuántos seguidores? Si tú llevas eso, que hay gente que no mide. No, yo realmente no lo llevo tan ni que pendiente así, pero si uno sabe, por ejemplo, semanal o cada 15 días o cada 21 uno sube 100 mil y así. Bárbaro, ¿cuánto? Sí. ¿Tanto? Sí, a veces me desespero, a veces van dos semanas y digo yo qué, estoy free, ¿sabes? Ok, tu fórmula, ¿qué es la que tú has utilizado para seguir conectando con la gente e ir ganando más terreno donde hay una competencia fuerte en las redes sociales? Sí, no, realmente me desenvuelvo muchísimo por los audios originales, pero ahorita como le estoy dando más carácter a mi carrera, estoy tratando de compartir muchísimo más con los muchachos en el área de ellos, que son los bailes. Bueno, estoy haciendo freestyle ahora dentro de la aplicación de una manera más fluida que lo hacía antes y ahora lo retomé. Y pues me están funcionando muchísimo, yo creo que eso le está dando también un empuje muy duro ahora. Ok, pero los freestyle tú estás improvisando, tú escribes algo. No, yo lo escribo completo, yo estoy empezando a escribir barras. Yo subí algo que fue el primero que subí y se hizo viral enseguida que dice, subí una foto a su WhatsApp con un famoso gantel poniendo de caption, yo te amo, Eremi, todo. El dique coronado se está dando la vuelta, no sabiendo que esa foto la está viendo él solo. Entonces, eso se empezó a disparar y la gente empezó a decirme, hay uno de estos, hay uno de estos, hay uno de tristeza, hay uno de amor. Y estamos ahí para complacerlo a ellos. Qué apero. Elbre, la última vez que te vi en cabina, ¿tú no tenías el tatu así, completo? No, no, no. Este es reciente, si tú te notas todavía tengo. Ah, tiene la crema, sí. Sí, pero ya este es un poquito más. Ah, me ve, súbelo aquí en esa cámara para que la gente lo vea. Este aquí. Wow, qué aperota. Eso es que. Este es como una águila, no sé si tú sabías lo que significa el águila en un tatuaje, y el reloj. ¿Cuál es el significado del águila? Eso es como sabiduría o perseverancia, no recuerdo bien. Entonces, el reloj en romano, típico, entonces como el águila atravesando el reloj, el presente, el tiempo. El tiempo. Entonces, lo que quiero decir es como que lo que significa la águila termina predominando siempre el presente, el tiempo y todo eso. Eso entonces, traduciéndolo, sería como tu carrera o lo que tú vas llevando en tu vida. Sí, exactamente. Siempre yo, los valores que tú tengas como persona, como artista o cualquier arte que te desenvuelva, es lo que va a hacer que al final rompa todo tipo de barrera para tú lograr cualquier cosa. Ok, vamos aquí a una foto para el Instagram, el verbo. Esto es en vivo. Ahora sí. Entrando en materia. De Malú. Tú sabes que musicalmente hay mucho talento en República Dominicana. Demasiado. Tú tienes un gran arrastre de redes sociales. En TikTok acaba de decir más de dos millones. En Instagram tienes cuánto? Cuatro noventa, cuatro noventa. Cuatrocientos mil y pico. O sea, hay una gran masa de un aproximado de tres millones de gente. Más o menos. ¿Qué vas a dar tú para cautivar a República Dominicana en la música? Bueno, yo trato siempre de seguir una línea que fue la que mismo que presentamos anteriormente. Es conjunción CTBT. Ahora vengo con algo que es corazón roto. Es mi más reciente sencillo. Y es algo que realmente dentro de la línea yo no lo he visto tanto visual como dentro del ritmo. Está tratando de salir obviamente de lo básico, de lo que todo el mundo espera quizá de un nuevo talento sin emigrar el talento de nadie y la oportunidad de presentar la propuesta que tiene. Pero entonces ahora vine con algo antiguo, algo que no sé si he tenido la oportunidad de ver el video. Se llama Corazón Rótido. La gente lo ha recibido muy bien, gracias a Dios. Ese video tuvo tendencia varios días. Sí, tuvo tres días número uno. Se mantuvo una semana dentro de la tendencia de YouTube y sigue entre las cien más escuchadas del mes. ¿Cuántos views lleva al tiempo de hoy? Tiene 511 mil la última vez que lo oí. 511 mil para la plataforma tuya. Exacto, tiene muchos views. Sí, sí, realmente gracias a Dios y como te digo ahí echándole ganas. Echándole ganas, ok. Tú has saboreado varios géneros musicalmente hablando dentro de la música urbana, pero lo tuyo es como una línea, diría yo, un poquito más cuidada. ¿Por qué? No, si tú supieras que yo siento como que dura un poquito más eso para desvanecerse. A mí me gusta mucho el dembow, me gusta adaptarme, me gusta hacerlo también. Sí, yo me he montado en dembow, yo tengo un dembow ahí que tiene casi un millón, que se llama Bacalao. ¿Cómo se llama él? Bacalao. Bacalao, ok. Entonces, me gusta más como que dura más para morir la esencia del tema, ¿entiendes? No tengo que estar acostumbrado a que hoy tire un dembow, mañana tengo que pensar rápido en la estrategia del otro. Me gusta más también esa línea de las chicas, que cantarle a ellas. Siento que le da como un poquito más de fidelidad a la carrera de un artista. Ok, y también me imagino que tú lo utilizas como una forma para tú desahogarte. No, no, también exactamente. Así yo trato de expresar diferentes emociones que yo pueda tener en el momento que está con el tucutú, tucutú. ¿Entiendes? Yo lo hago, te digo, yo vengo con algo muy, 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 muy chulo que se llama entrega con Crazy Design. ¿Con Crazy? Sí. Que, ah, pero, o sea que tú, independientemente de tu proyecto, vas a entrar al género urbano con los artistas que son netos de nosotros. Sí, sí, también tengo algo también como psicólogo, se llama fiera dentro de mi línea, un poquito más frecona, pero siempre dentro de mi línea y se ha hecho un buen trabajo, gracias a Dios. Ok, musicólogo Crazy Design de las mujeres, ¿con cuál tú, de las que están ahora mismo sonando en el género, te gustaría? No viene, creo que vamos a, no está tan confirmado, pero La Perversa va también a entrar ahí. Ok, que navega también esos colores que tú haces muy bien. Sí, sí, y está bien ella también ahora. Sí, por ejemplo, ¿qué tú harías con La Perversa? Fluye, imagínate que la canción es mañana. A mí me gustaría hacer un dancer también acelerado. Pero romantiqueo tú y La Perversa. Sí, 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 pero algo fuera de nivel, pero yo sé que comercialmente ella es la parte mucho más en dembow para mí, conecta muchísimo en dembow. Aunque ella tiene el sazoncito de ella, porque me he tirado para el tema de ella dentro de esa línea que lo hace bastante bien. El género, los fanáticos de República Dominicana, ¿cómo tú ves el fanatismo? Por ejemplo, ¿piden canciones con otro concepto, un poquito más limpia? Sí, no, ahí a veces yo entiendo que es como una contraparte, porque la gente dice, ok, hagan música limpia, pero luego también hay otra gran masa que te pide, monta tengo un dembow, por eso es que estamos tratando de, sin soltar obviamente lo que es por naturalidad de nosotros y tratando de abarcar todo tipo de género, vamos a soltar eso con Crazy y los muchachos. Ok, y tú lo que quieres básicamente es darle lo que ellos te piden, pero también la esencia de lo que está funcionando. Que se den cuenta de que también le puedo brindar de eso en un momento determinado, pero que lo que yo quiero que ellos escuchen es lo bueno que puedo brindar, sin darle mérito al dembow, porque me encanta. Ok, y que dembow, tú te vacilas ahora mismo de lo que están sonando, que tú dices, oye, Luín, y yo oigo eso y me encanta. Natalí. 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 Déjame ver, Natalí. Bobote. ¿Bobote, Natalí? Porque tú estás bien sabrosiado del bajo mundo. Sí, sí, no, me encanta. ¿Tú te has encontrado con una Natalí en algún momento? Sí, yo creo que todos en la vida hemos tenido una Natalí. Natalí. Podemos hacerse en cuenta de los comentarios, ustedes han tenido su Natalí, yo creo que sí, todo el mundo ha tenido su Natalí. Digo, todos necesitan una Natalí en su vida también. Al final, claro, porque ahí como que hay una experiencia. En el mundo, Bobote, cuando tú escuchaste la primera vez, ¿qué interpretación tú le diste? No, 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 si tú supieras que yo, fue un pana, me dijo, mire, eso es lo que va a matar ahora. ¿Bobote? Bobote. Digo yo, ¿Bobote? ¿Cómo así, Bobote? Araca, sale a veces de los bobos y dice, no, tú vas a ver, tú vas a ver. Entonces, después, yo me di cuenta de que era lo que estaba pasando, cuando salió la normal y la acogida del público, el ritmo, los muchachos lo partieron realmente. Entonces, yo digo, yo, pero mira cómo es la vaina. Yo me vacilo todo eso, yo lo bailo. ¿Conectate de una vez con el Bobote? Sí, sí, me gusta, me gusta mucho, realmente. Que, ah, pero de esos muchachos nuevos, tú mencionas a Araca, ¿sabes que Araca tiene unos colores muy llamativos? Sí. Y está haciendo cosas como muy, de lo que el público como que está disfrutando mucho. ¿Tú y Araca harían algo duro? Sí, yo me atrevería a hacer algo así, como él dice, de muñequito. Me gusta, me gustaría, me gusta el flow de Araca realmente. Y la imagen de él también llama mucho la atención. Por eso mismo, él es como un ícono dentro de lo que él hace y realmente se le da. A mí me gustaría, claro que sí. Volviendo a tu mundo de TikTok, que es donde tú has tenido la mayor connotación y ese auge. ¿Cuáles son tus compañeros de TikTok que tú, antes de tener quizá una cercanía, tú eras fanático de su contenido? Que te gustaba, tú entrabas, veías todo lo que hacías. Mira, sí, cuando yo entré, yo era muy fanático de Ángel Taka Taka, que para mí... Son de aquí, ¿verdad? Sí, de aquí de Santo Domingo. Él ha tenido un contenido muy, muy, muy fluido desde el principio. Y yo espero que en algún momento también explote muchísimo más, como muchos de nuestros compañeros. Yo he seguido muchísimo de las escuelas. Antes seguía Ray, bueno, lo sigo, pero no le doy mucho seguimiento en el sentido de que no están subiendo el contenido tan constante ahora. Ajá. Hay Ray Reyes, hay muchísimos de los muchachos. A mí me gustaba mucho la comedia en ese entonces. La comedia. O sea, tú entrabas a TikTok para reírte o como decimos en Domenico, en Pacurano. Pacurano, sí, ¿no? Y con los primeros videos, desde el primer momento que yo entré a la aplicación, fue con lo de yo que me atopé, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cómo entras tú a TikTok? ¿Quién te programó? ¿Se te fue viral un video o fue casualidad de la vida? Oye, yo te contaba que era por medio de que yo quería improvisar, era pues ya por la Red Bull. Entonces, después yo como que me entretuve tanto en la comedia que yo dije, así como me entretuve yo, así debe haber muchísima gente aquí dentro. Entonces, vamos a darle un poquito de eso. Porque si tú te das cuenta, la gente como que nunca se cansa de reír. Yo me puedo... Ay, estoy harto de escuchar a fulano cantar. Hay música de eso, ¿entiendes? Baile, ay Dios mío, pues fulano nada más se baile. Pero cuando tú ves a una gente y una gente te saca una sonrisa, tú no te dices, ay, 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 estoy muerto de la risa, estoy cansado de reírme. Tú nunca escuchas eso. Entonces, yo quise darle por esa naturalidad de conectar así con el público. Pero entonces, tú estás diciendo algo. Tú entraste desde el principio programado para música. Yo me lo cogí personal. Sí, pero tú entraste pensando en el artista. ¿No fue que luego de tú hacerte famoso quisiste hacer el crossover? No, incluso todo el que sabe de Elber Sánchez antes de conocerme en TikTok sabe que yo en la patronalia de mi colegio me subí a mi tarifa, aunque sea esa cosa básica. De que me paraba en la esquina a improvisar, me curaba muchísimo con los tigres y todo eso. Entonces, es un seguimiento muy bacano que, obviamente, uno lo prepara para luego darle una evolución. Pero, Albert, déjame preguntarte algo, Elber. Yo te veo un lenguaje como bien tiguerón. Tú dijiste ahorita, acaba de ser ahora mismo bacano. O sea, tú manejas los códigos heavy de la calle. Yo soy un tigre disfrazado de popi. Va a seguir. Sí. O sea, en día normal fuera de pandemia, tú te das tu rumba, gozadera. Pero que eso por ley, eso toca. Eso toca. Los chavos te tengo que yo he hecho en mi casa con mami. ¿Lo qué? Oteteo. Ah, pero es verdad. Yo te voy a poner. Antes, me recuerda, Mario, cuando terminemos. Él tiene que bailarme bobote aquí, oteteo. Yo te lo voy a poner. Yo lo bailo, a mí me encanta. No, yo sé que tú eres duro bailando porque en ti todos te rompen. Pero aquí, que tú me lo hagas en vivo. Está bien. Si yo te pongo en una balanza ahora mismo, imagínate, Elber como influencer, como artista. Esa balanza, ¿cómo tú la vas a manejar? Porque hay gente que te va a seguir viendo como el que conoció en los videos. Sí, no, mira, y no me molesta realmente. Yo entiendo que todo fue un proceso y era un riesgo que yo tenía que tomar y se me ha dado y de una manera positiva. Yo mientras pueda, voy a seguir brindándole tanto música como esa jocosidad que a ellos les gusta dentro de un límite porque tú sabes que una cosa siempre descuida a la otra. Ajá. Pero le estoy dedicando muchísimo tiempo más al artista, a las canciones. Estoy demasiado en estudio, demasiado en grabaciones. Tengo un rodaje el viernes. Estoy también haciendo parte de un mediatour. Entonces, todo es un trabajo que obviamente uno hace. Pero le estoy dedicando más tiempo a la música ahorita. A la música. Ok. Tú estás concentrado en lo que tiene que ver con tu carrera en todo el sentido de la palabra. Sí, pero sin descuidar mi tito. No, porque es tu misma fórmula de promoción. Sí, subo hasta siete videos, aunque no tengan que ver nada con lo que yo esté promocionando de mi música ahora. Para que la gente esté atenta. No, y para seguir conectando. Pero también tú sirves como influencer de otros artistas que quieran pegar su canción. ¿Eso sigue igual? Sí, en su parte. Porque yo entiendo que yo bailar una canción de un artista, a mí no me hace menos artista. No. ¿Me entiendes? En todos los sentidos. Si a mí me gusta, porque te digo, yo te mencioné aquí para dar los temas que están rompiendo. Y yo no tengo que, porque si la están partiendo y a mí me gusta, yo lo puedo hacer. Igual, si por allá por la agencia yo veo un tema y algo que está en tendencia y se está moviendo, yo puedo hacerlo y eso no me va a hacer menos artista. Ok. Y tus compañeros, ¿cuáles son tus panas full? Porque uno comparte con gente que son amigos, conocidos. Pero tú dices, mira, fulano somos panas, fuera de lo que tiene que ver con el trabajo, hablamos. Pero tú dices en el ámbito de TikTok. De TikTok. No solo los que están en la agencia, porque hay mucha gente que quizá no está ahí, son tus amigos. Yo tengo una muy buena relación con muchísimos de los muchachos de allá. Desde antes, incluso desde ser TikToker. Bueno, con la misma Nicole que está por acá, la Katie. Son gente que son amigos míos. Melisa, personal, David Frenzy, ahora que estamos teniendo un acercamiento mucho más bacano. Bueno, con la misma Ashley también hemos tenido fuertes lazos, que más te puedo mencionar. Bueno, es que son demasiados. Yo me llevo, yo trato, mira, fuera de las redes sociales, yo trato de ser alguien con que tú te puedas identificar. ¿Entiende? Entonces yo me cojo todo muy personal. Tanto como la salta como la baja de todo el mundo. Con Garvela, tengo una de mis hermanos del alma. ¿Entiendes? Entonces trato de identificarme siempre con cada uno de los proyectos, aunque no sean míos. Y cualquier cosa que yo le pueda aconsejar a algunos de ellos, también me gusta estar abierto a escucharlo. ¿Ustedes están bien entre todos ustedes? Sí, no, gracias a Dios. Porque tú sabes que la gente, al quizás no ver la química de ustedes desde el principio, tú estás haciendo videos con otras personas ahora, pero todo está bien. No, no, gracias a Dios, sí. En lo personal, incluso es que nosotros vivimos en una misma casa, todo. Que la gente no sabe. Sí, no. Digo, el que lo sigue, sigue. Sí, pero nosotros vivimos todos en una misma casa. Y el que no vivía ahí va a los fines de semana a visitar. Se pasa el día ya haciendo videos. Si no, nos juntamos en la agencia, en la oficina. ¿Entiendes? Entonces todo es como una manera de... Hay un compañerismo, sí, muy bacano. Ah, pero... Obviamente siempre aparecen gente con víveras negativas, pero uno trata... A manejar. Sí, de manejar todo eso. ¿Qué tan real es el Elber fuera de las redes y fuera del artitaje? Mira, a mí no me gusta darme esa nada. Porque realmente siento como que... Pero yo creo que de las personas, a nivel de amistad, fuera de las redes sociales, yo me siento una persona que me... Como te dije, me gusta muchísimo conectar contigo. Esto es tú, ¿qué es lo que pasa? Mira, vamos a levantarnos, vamos a hacer esto. Tienes que planificarte de esta manera. Yo lo veo así. Si tú lo quieres coger, cógelo. Yo trato de aconsejar. Me gusta muchísimo ser... Y me quillo igualito todo el mundo cuando le violan un código normal. Que a veces la gente dice, Ay, pero ¿y tú te quillas por eso? Y yo, si por esa mínima cosa yo me quillo. Entonces yo trato, tú sabes, de brindarle algo mutuo, pero también de que tengan la oportunidad de ser escuchados en todos los sentidos. Ok. Pregunta mía, así de manera capciosa. ¿Qué cosa te haría a ti? Tú dices que violen códigos. Un código de Elber que violarían, que automáticamente tú te enteras, sería para tú incomodarte. ¿Cuál? No, mira, yo soy muchísimo, muchísimo, muchísimo de yo decirte a ti, mira, va... Yo no sé por qué, por qué, por qué, porque yo como que me huelo la cosa cuando vienen. Y yo le digo, mira, cuídate en este... Mira, por ahí viene una bicicleta. Ajá. Y tú te en el medio y te va a llevar con todo. Entonces yo trato siempre... La gente lo ve como que es para... Ah, fulano sí molesta, fulano sí jode, como decimos aquí. Entonces, pero cuando yo siento que te lo dije tantas veces y tú no me hiciste caso, y después te veo que te das con eso, eso a mí yo... Eso es ahí donde tú dices, te lo dije. Sí, no me gusta decir que te lo dije, pero a veces... Tú lo dices por dentro. Sí, no, sí. Y cuando... Y mi manera de yo hacerte saber que te lo dije, yo no te digo que te lo dije. Yo espero que pase un momento similar. Tú dices, ¿qué? Eso mismo. ¿Qué va a decir loco? ¿Tú te acuerdas de lo que tú me hablaste de eso? Eso mismo, exactamente. Yo no soy tampoco de... De yo mandar... Te lo dije, viste, te está pasando. Yo espero que eso pase. Y cuando venga la contra, ella para acá... ¿Y por qué pasó? Ah, ¿tú te acuerdas que yo te dije? Eso mismo. Ok, y tú sabes, Elber, que tú has tenido éxito. Y me gustaría que tú me hables un chin de tu preparación. Tú estás estudiando, estudiaste para el público que fuera del personaje y quiere conocer también el ser humano. No, yo hice mi bachiller. Empecé a la universidad estudiando lenguas modernas. Obviamente por unas limitaciones que tenía en un entonces, la tuve que parar. Y tuve que venir también acá a Santo Domingo para darle más formalidad a mi carrera. Claro. Pero no es que tengo planes de yo quedarme sin ese conocimiento universitario. En algún momento sí quiero estudiar psicología. ¿Psicología? Sí, sí. ¿Y por qué psicología? Por el mismo tema que te estoy diciendo. Yo me identifico muchísimo con lo que tú... Eso me gusta, ¿entiendes? A mí tú nunca me vas a decir que tú quieras hablar conmigo. Yo me siento más emocionado cuando alguien me dice necesito hablar algo contigo. Desahogarse, un consejo. Sí, 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 me gusta. Eso me gusta. Entonces yo soy una persona como que me cierro. Lo que tú me digas a mí se queda en mí. Pero mira qué cosa. O sea, tú estás en el arte, eres artista y te inclinas por algo que aunque uno lo utilice en el medio de comunicación, lo que tiene que ver con uno, pero como que no va tan afín con el arte. Exactamente. Pero como te digo, algo como que en naturalidad sí me gusta. A mí me gusta escuchar y me gusta tratar de aportar algo positivo. Sí. Porque cuando lo que yo digo, por ejemplo, desde mi punto de vista, te da resultados, yo me siento bien. Entonces eso me gusta, real. Ah, pero o sea que ahí también la gente conoce en esa faceta. Cuando se te permita estudiar, conocerás tu lado más humano. Sí, Dios me lo permite, sí. La canción que tú tienes reciente, ¿quién la escribió? ¿La composición es tuya? Corazón roto. Es una historia principal, sí, de una idea que fluimos en el estudio con Serrata, que es parte de la composición. Y tenía compositor y productor. Ajá. Le dimos forma en el estudio. Es algo que yo no pensé realmente que lo íbamos a sacar tan así. Pero luego que me presentó Eligio Reyes, que es parte de mi equipo de trabajo, el guión como un video, la historia que podía narrar esa canción cuando yo se la presenté. A mí me gustó. Y yo dije, bárbaro, sí puede funcionar. El concepto del video, ese flow en la ropa. Sí, la historia narra como de dos niños que crecieron en el bosque. Eran como enamoraditos en el bosque. Sí. Entonces el marrón se marcha, la deja ella en el bosque. Y él en el camino de la vida como que se vuelve un príncipe. Y luego retorna al mismo bosque a buscarla a ella. Donde ella es una ninfa del bosque y todo eso. Entonces como que por mediante un hechizo de una piedra, ella se vuelve princesa. Sí, porque hay que meterlo locuente. Hay que fluir con la creatividad. Sí, entonces ella se vuelve una princesa cuando toca la piedra. Entonces después hay un reencuentro de nosotros dos. Yo la he trasladado al castillo y todo eso. Pero vea, y ustedes son tan románticos para esa historia así. Sí, si tú supieras. Ok, hay que fluir, pensar. ¿Cómo le voy a poner? A mí me quedó una cotorra para enamorarme. ¿Cómo fue? Me imagino que si hay que darte cotorra a ti, tú también la cotorra. Yo doy cotorra del principio. Por ejemplo, uno de los piropos, para aprovecharte, uno de los piropos, ¿cómo tú cautivas y le llega a una muchacha? Es muy sentimental. Yo no le voy a decir que, ¿cuántas culpitas? Eso no es lo mío. ¿Carta? Yo mando cartas. Claro que sí. Yo mando cartas. Yo doy cadenitas, relojes. Meta mensajes. Sí, sí, sí. Yo hago todo eso. Pero un piropo que tú le das. Por ejemplo, te gustó una muchacha en primera instancia, tú no tienes contacto con ella, ¿cómo tú te le tiras? No, me gusta llegarle por abajo al agua, detrás de cámara. Y yo, la vi ahí. Si la tengo en WhatsApp, le contesto un estado. A mí hay que dame un seguimiento. Si usted a mí no me respondió, mire, atención. Pero tú sabes el truco 2021, un likecito, una foto vieja. No, claro. Para que ella sepa, que tú rebocate. Que yo estoy presente, ¿entiendes? Entonces, yo trato de, yo le hago el acercamiento. Si veo como que duró mucho, no sé, no va a tener tiempo para mí. No te en mí. Si veo que también, si está interesado, que recibo, que me pregunta, que yo le pregunto, y digo, tú, me van funcionando las cosas y también gustarme de imagen. Que te guste. Sí, entonces, pero yo tengo que estudiar a la persona. Yo soy más, así como yo soy de lo personal con los amigos, a mí me gusta estudiar porque me gusta, no me gusta como tener una vívera negativa. Como que mi ejemplo, que mi pareja es que esté allá y yo esté acá con mis amigos, ¿entiendes? Que haya química entre todos. No, me gusta igual. Me gusta que sea mi amica y que sea mi pareja. Ok. Algo que te dice una mujer que a ti te sonroja y te pones rápido. ¿Qué? No, que me digan papi, normal. Las mujeres te dicen papi, yo en lo personal. Ah, hay un acento que últimamente también está muy viral en el TikTok que es cuando estas mujeres utilizan este acento colombiano. Ay, muchachos. Que más fue papacito. O sea, es Jesucristo. Entonces, hay que recogerte a ti. Voy a decir, porque tengo una idea. Ok, ¿y cómo tú lidias con las fanáticas? Porque te deben llegar unos mensajes sabrosos. Mira, si tú supieras que como con el tiempo uno trata de canalizar eso. Porque al principio... Era intenso. Sí, ¿no? Y yo que al principio respondía todo, todo. Yo me dedicaba una hora a responder. Nada más lo dije. Nada más para tener ese acercamiento. Con el público. Me gustaba que como que ellos vieran que no hay aceite. No hay aceite. O sea, que me pueden llegar ya sea de una manera artística. Y por ahora son 2.4 millones. Ahora no es fácil. No es fácil realmente. Ahora son demasiado. Y yo tengo menos tiempo cada día. Realmente. Pero, pero, ¿cómo tú manejas? Para no creerte la película. Eso me refiero. Ah, para no creerte la película. Porque hay mucha gente que te admira, te escribe y te engrandece. Para tú mantenerte aterrizado. No, yo tengo, yo tengo mis días que yo me veo en el pecho. Y digo yo, bárbaro, pero tú estás sabroso hoy. Yo mismo me gusto realmente. Pero tengo días también que me siento bastido. Y yo, bárbaro, pero que una espinillita que afecta. Yo trato de mantener la balanza. Y en cuanto a los DM, yo no trato de enfocarme muchísimo en eso. Trato de darle más formalidad muchísimo a los proyectos. Como te dije, gracias también a la relación que tengo con mis amigos. Y a las diferentes cosas que puedan pasar en el ámbito. Me mantengo muy entretenido tanto conversando con ellos, con mi carrera. Como con el público. Y estoy tan enfocado en eso que no trato de... No, no estás atento a eso. Trato de seguir siendo yo en todos los ámbitos. Tanto con mis amigos, con lo de antes, con lo de ahora. Y de mantenerme factible ahí con todo el público. Ok. Tu próximo paso musicalmente hablando. ¿Qué tienes en mente? ¿Tú dices metas o...? No, tu próximo paso. Sacaste esta canción. El arma que tú tienes, Elber Parafup. El próximo paso como artista. Elber Sánchez featuring musicólogo el libro. Es un trap más sensual que romántico. Es una línea que yo había probado antes de lo profesional. Es algo que realmente yo confío demasiado en esa canción. Sí. Puede ser un bobote. Entonces, yo también tengo las colaboraciones con los demás muchachos. Que yo sé que le vaya dando más formalidad. Porque yo entiendo... Yo soy de lo que dice que un featuring no es el artista. Pero sí, después que tú haces el featuring, la gente te empieza a tomar un poquito más en serio. Entiendo. Entonces, lo que estamos buscando con este tema, que a mi personal es uno de mis favoritos de la que tengo en carpeta, yo sé que la gente se lo va a disfrutar muchísimo. Es darle ese giro que la gente está esperando y exigiendo. Ok. Yo solo te deseo éxito, Elber. Tú sabes que no es una carrera... No es fácil la música. No, yo te lo dije al principio. Tú tienes la influencia, pero hay que trabajar. Sí. Estamos en eso. Ese condimento que tú le vas a dar para que te diferencie de los muchos artistas que hay. ¿Cuál es? Lo estamos haciendo. Trato de brindar una imagen un poquito más diferente. Trato de traer cosas que no está utilizando nadie. Tanto en... Me gusta hacer canciones con temáticas. Videos con temáticas. Trato de hacer una estrategia que lleve una temática para que la gente empiece a engancharse tanto en la temática como en el video. Y que no solamente sea una canción, la voy a escuchar por escuchar. Es que tú tengas la oportunidad de entretenerte viendo el video, de escuchar y darme la oportunidad de yo conversarte con el oído. Si te gustó, quédate conmigo. Eso es lo que voy a hacer. Ok. En el video está de modelo una de tus compañeras. Sí, sí, sí. No, mi hermana del alma. Ella se llama Katie Guzmán. Yo la he visto mucho. Hace un bonito trabajo. Sí. Esa química de ustedes en este video, la gente lo vio y se disfruta una bonita amistad entre ustedes. No, realmente. Y el que vuelvo y te digo, el que sigue de mi inicio y ellos tenemos una amistad antes de yo entrar. Cuando yo entré, ella me llevaba como 50 mil seguidores dentro de la aplicación. Ya ella, tú entiendes, ella era de la élite. Nunca me dijo, entra. No sé, está caliente por eso. Yo había entrado antes y ya estaba mal. Pero entraron. Pero realmente, ella y yo tenemos una conectividad muy, muy personal. Tanto entre Elber, el tiktoker, y Katie, el tiktoker, como Elber, la persona y Katie, la persona. Ah, o sea, bueno. Ustedes tienen conociéndose antes de cuánto. No, tenemos como tres años. Para cuatro. Ah, no, pues mucho. Sí. ¿Son de allá mismo? De La Vega. Somos casi vecinos. Ah, pero es por eso. Sí, sí. Nosotros nos veíamos 15 años en colegio. Sí, pero tú sabes que hay gente que cambia después de la fama. No, uno cambia. Por eso ustedes, pero ustedes. De imagen y de todo y de peso personal. Porque yo te digo, cuando yo la conocía era que yo la veía, ella me veía, me saludaba, pero ya después de lo de tiktok fue que nosotros fuimos, ah, ven para mi casa a grabar, coge para acá a grabar, voy a intentar sitio. Eso fue como unificando muchísimo más y como te digo, a mí me gusta muchísimo escuchar. Exacto. Y yo trato de siempre de interactuar con todo el mundo. El éxito de tiktok, ¿cómo una persona que abre una cuenta hoy puede ser exitoso? Esa fórmula. Siendo original, siendo original y traer lo mismo que yo trato de hacer en la música. Lo que no hay dentro de la aplicación ya. Hay muchísima gente haciendo audio original, hay muchísima gente bailando, hay muchísima gente haciendo de todo, pero trata de buscar lo que tú sepas hacer, obviamente, y que te vayas a divertir, pero lo que no hay en la aplicación. Pero es que busca lo que no hay, está difícil. No, no, no te lleve de eso. No, no te lleve de eso. Ahora mismo yo estoy haciendo algo que no había. ¿Qué es? Eso es lo freestyle. Ah, sí. Freestyle, dándole la oportunidad a la gente que te pide un freestyle y tú en base a eso hacer un freestyle. Y el que quiera utilizar hasta tu misma voz para montarse. No, y lo han hecho. Sí. Lo estoy haciendo tripión, lo estoy haciendo personal, lo estoy haciendo de todo, de todo para que haga una balance y también que la gente empiece a acostumbrarse un poquito más a la música. Entonces, no es tan difícil de tú sentarte y coger este proyecto personal y que se dé. Y algo que no quiero que se me escape, ¿cuál ha sido tu video más viral? ¿Qué ha cogido más? La gente lo ha compartido más. Yo dije, ni qué. Ni qué. Y también hice uno de que si te han pegado cuernos, dame dos. Ah, sí, ese. Si tú has pegado cuernos, dame dos. Tú me lo pegas a mí y yo te lo pego a ti y no pegamos cuernos. Entre todo, esto también cogieron durísimo. Pero el primero no lo ha podido superar a ninguno. ¿El de Nike? El de Nike. No, porque el Nike fue una fiebre. Esto, todo eso fue una fiebre. Y como yo te dije, yo traté de utilizar un factor muy común, que era este tecno que estaba teniendo un sonidito, que el ti, 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 ti. Entonces, a eso empecé a coger una fuerza y a ellos trae algo nuevo, unificarlo. Eso fue lo que le dio el boom. ¿Cuánto video tiene ese? Más de un millón de réplica. Más de un millón. En mi perfil, porque hubo una persona que lo descargó, robó el audio, subió y tiene como 200 mil también ahí. ¿Tú tienes tu TikTok monetizado? Sí, ahora mismo sí, gracias a Dios. ¿Tú ganas dinero de esos videos que tú haces? Estoy empezando ahora, porque aquí no estaba full. Yo tengo casi, voy para un mes. ¿Tampoco? Sí, 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 no, porque como te digo, estaba en Estados Unidos de manera fuerte, entonces yo no le había dado ese seguimiento a eso, ¿no? Porque realmente, gracias a Dios, no estaba tan pendiente de que a recoger días. Pero tú ya era pasión. No, es pasión todavía. Sí, sí, pero ya hay dinero. No, no, claro, obviamente. Entonces ya no quería tampoco verlo tanto de que voy a hacer un video por hacerlo para ganarme un dinero. Pero me gusta tener ese compromiso. Pero ya que es una cosita y tampoco uno la puede desaprovechar. ¿Una boronita? Sí. No, gracias a Dios, sí. ¿Qué? Ah, pero. Elber, gracias por la oportunidad. A ti. De este conversatorio. La gente te puede buscar a través de tus plataformas. YouTube. Arroba Elber Sancho en todas las plataformas digitales. TikTok, Instagram y demás. Todo así. Estamos ya a la orden. Cerramos esta entrevista, Elber, con tus palabras y lo quiero hacer de una manera sincera. Que salgan de tus palabras. A todo el que se ha inventado lo que sea de ti, de manera personal, y tu compañera Ashley, una palabra para tú cerrar. ¿Cómo tú lo cierras? No, mire, yo más que todo eso, quiero que la gente se enfoque muchísimo en algo. Ella tiene un proyecto muy bonito. Aparte, no me gustaría nunca como arrastrar todo eso. Yo quiero que la gente le dé su seguimiento a ella y le dé la oportunidad a ella también de escucharla, de ver lo que ella tiene para brindar y que se identifique muchísimo. Porque hoy te digo, ella como persona es una grandiosa persona, como artista, le brinda demasiada pasión a lo que hace y tiempo. Y yo creo que la gente tiene que darle realmente más dedicación y prestarle más atención a lo que ella está haciendo. Independientemente de lo que la gente quiere especular. Lo que la gente ha dicho, exacto. Lo que la gente quiere especular. No hay nada personal ni de ella saca, ni de ella entiendo yo. Es lo bonito y lo bueno que me ha gustado, y te soy sincero, es que tú lo has manejado como un profesional, loco. No, y me gusta, me gusta así. O sea, yo de mi lado lo he visto así. No, sí, sí. No, y si tú supieras, tú en mi... Tú nunca vas a ver un chisme en una plataforma mía. Sí, es real. Yo dije que poniendo claro a fulano. Y a fanáticos ni nadie. Eso es para trabajar, olvídese de eso. Atención. Eso es para trabajar. Lo que yo voy a hacer... Usted me brinda el tiempo que usted quiere y yo le voy a brindar lo que yo quiero brindarle a usted. ¿Usted sabe lo recibe o no? Y entonces, en lo musical tuyo, tu deseo, tu petición a los fanáticos, ¿qué es? Mi deseo a los fanáticos en los musicales es que traten de apegarse a esto que le voy brindando, porque se lo estoy brindando con muchísimo amor. Tanto en mi equipo, tú también que te manejas en el mundo, sabes que estoy arriesgando muchísimo, haciendo un crossover así tan pesado. Y créeme que lo hago con muchísimo amor y con toda la gana y el sueño de lograrlo del mundo. Y no se me va a olvidar lo del teteo. No, no, vamos a hacerlo. Párate, no se me va a olvidar lo del teteo. Tú no pones aquí, no pones teteo. No, yo te voy a poner... En la bocina, tú lo vas a escuchar. Espérate, yo tengo que grabarte. Bailando teteo normal, espérate. Yo voy a ver... Digo, tú bailas. Si en mi caso yo soy cruzado de los dos pies, pero tú vas más cómodo. Yo mismo... Enchuquiteo, fumeteo, taleteo, molineo, molineo, molineo. Taleteo, teteo, 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 teteo. Espérate, 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 espérate. Pero es acá, ¿no? Pero cualquier tigre de un bajo mundo bailando el teteo, ¿es verdad? No, y me gusta todo eso. Muchachos, me gusta bailar más todo. Pues es verdad que tú te has bailado tus teteos reales. Yo soy de barrio real. Wow, mira, y tú, para el público que estás viendo, las paredes se engañan. Para mí, yo pensé que estabas viendo los tigres del teteo, ¿era? No, yo digo, yo soy de barrio del Tengue, en La Vega. Que es la gente, un besote de acá. Sí, me gusta, me gusta identificarme mucho con el barrio. Y en cualquier momento damos seguimiento y nos vamos para el bajo mundo, claro que sí. Gracias, Elber. Gracias por el espacio, Rey. Muy ápulo. ¡Gracias por ver el video!